Hola a todos, aquí estamos en el taller, estamos con Juanpa en uno de nuestros últimos proyectos, aquí sobre una Triumph Trident, ¿qué tal Juanpa? Y vamos a explicar cómo vamos a abarcarla, aquí tenemos el presupuesto delante, acordado con el cliente, y bueno, en fase de desmontaje inicial, la moto está con la ITV recién pasada, y vamos a ello, como veis Juanpa ahora está con el faro. Bueno, aquí estamos, vamos a empezar por la parte delantera, a comentarles qué es lo que vamos a hacer, el faro no es feo, pues lo vamos a reubicar, lo feo son los soportes y la ubicación, entonces lo vamos a reubicar, vamos a aprovecharlo. Mis manillares van a ir fuera, van a ir unos más bajos, que queden más bonitos. Estos se anclan aquí directamente sobre la tija, y bueno, lo que vamos a hacer es directamente anclarlos a las barras. Debajo, para que quede una posición de conducción más deportiva, y mucho más bonita la línea superior de la moto, que baja todo. ¿Y el guardabarros por qué lo has marcado así? Lo hemos marcado para intentar recortar, que tampoco quedaría feo, pero existe la opción de hacerlo nuevo, entonces vamos a probar. En principio recortaremos ese. Por cierto, que aquí pone ITV19, recién caducada, pero la hemos pasado. El velocímetro original de la moto, aquí estaría. Se conservará, se entrega a su dueño, 81.000 kilómetros, y como veis la moto está perfectamente conservada. Los colectores algo decoloridos, por el uso, calor y demás, pero nada, en perfecto estado de uso. Y ahora retiraremos lo que viene a ser la parte trasera. Depósito conservaremos. Ahora está presentado el asiento y esta tapa lateral, para que la vierais al completo, y ha sido hace un momento cuando Juanpa la ha desmontado. Entonces bueno, ahora la vemos más en detalle. Ya ven el subchasis, que es lo que más trabajo nos va a dar. La estructura toda esta se modificará. Toda esta estructura vamos a hacerla nueva a partir de aquí, del chasis en sí. Vamos a hacer nuevo el subchasis. Si ven, esta moto tiene monoshock, 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 lo que quita cosas de aquí. Deja todo, la rueda despejada la deja, por decirlo de alguna manera. No tiene doble amortiguador lateral como en el caso de esta, sino que se vería por completo, quedando el asiento minimalista y todo a la vista muy sencillo, por decirlo de alguna manera. Aquí tendríamos la batería, la vamos a reubicar, vaso de expansión también, y los elementos eléctricos los esconderemos en el colín. Aquí si ven, el chasis de esta moto es bastante bonito, es tubular central y llega hasta el amortiguador. Entonces vamos a intentar que se vea eso y quitarle lo feo. Vamos a cambiar escapes y el subchasis lo vamos a hacer a mano con un asiento minimalista, como decía. Y por otro lado también el recambio eléctrico en general, como intermitentes, piloto de freno, velocímetro, luz de matrícula y el catedrón que va en conjunto, como siempre los hacemos. Así que bueno, es una moto simétrica, son tres cilindros, una cola de escape por cada lado. Se respetarán las salidas con una cola cambiada, de aspecto más corto, deportivo y sonoro. Los manillares también los bajamos, el faro se integra, recortaremos guardabarros, a ver qué tal queda, esta es la idea inicial. Y a nivel de restauración, la verdad que se ve súper bien el bloque, ¿no Juanpa? Sí. Alguna zona tendrá más fea, oxidada, pero... Es un motor bonito, está bien conservado, ya ven que la pintura, lo que siempre les decimos, cuando quieren empezar de una base, fíjense que el motor esté bien cuidado, porque al quitar piezas, el motor toma relevancia y si está en mal estado, se nota. Pues este motor está bien conservado, el chasis que vamos a conservar también está bien conservado. Aquí estoy viendo, carburadores son de la marca Mikuni, japonesa, y la moto es inglesa, como ya sabéis, de la marca Triumph. Es... ¿Qué hacemos con estas dos bocinas? Pues lo mismo también se recolocan, ¿no? Sí, vamos a quitarlas porque esto ocupa mucho espacio visual, vamos a ponerlas escondidas, una sola. Eso es, porque ahora, como veis, están las dos bocinas visibles y opinamos que reducidas, quitadas, sin duda ganará en cuanto a estética. Exacto, todos los detalles, como siempre les decimos, quitar cosas que sobren le va a dar un buen resultado. Así que nada, eso sería un vídeo cortito, pero conciso. Venga, nos despedimos y habrá avances próximos. Un saludo, nos vemos.